Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de entorche. Esta es la tercera parte. Si no han visto la primera y la segunda parte, regresense a verla para que vean la clase completa. Comencemos. Vamos a utilizar cristales número 4. Observen la diferencia de tamaño con la que usamos en el video anterior de entorche. Ya les voy a mostrar la diferencia. Miren la diferencia de tamaño. Es casi el doble. Entonces hoy vamos a utilizar este cristal número 4 y por ello vamos a entorchar con otro calibre, que es el calibre 24. Entonces vamos a tener, aparte, no vamos a hacer un entorche abierto, sino un entorche cerrado. Ya van a ver la diferencia. Tenemos la pinza tubular, la pinza de silicón para estirar, la pinza plana y la pinza de corte. Entonces vamos a tomar nuestro alambre calibre 24. Fíjense que es mucho más maleable. Lo vamos a estirar. Vamos a insertar nuestro primer cristal. Estos son entorches tipo colgante también. Y van a ver que son muy parecidos a los entorches que hicimos en el video anterior. La diferencia es que las argollas van a ser completamente cerradas. O sea, no van a poder abrir y cerrar. Una vez que lo entorchen, queda cerrado completamente. Entonces, insertamos nuestro cristal. Como siempre les recuerdo, ustedes quieren saber la cantidad que se utiliza, miden. Porque yo trabajo directamente con el rollo para evitar malgastar material. Ustedes miden. Miden acá en 10, que es la cantidad que siempre uso de ejemplo. Y empiezan a trabajar. Entonces, vamos a tomar, luego de haber insertado nuestro cristal, vamos a tomar la pinza tubular. Y vamos a hacer el primer entorche. En el primer entorche, vamos a hacer esto, miren. Observen que estoy haciendo un resorte con la pinza tubular. Se los voy a colocar así para que puedan verlo mejor. Yo estoy haciendo un resorte pequeñito con mi pinza tubular. Ahí tengo, fíjense, aquí tengo el inicio. Y ahí voy a hacer el doblez. Me queda, observen, un resorte. Tal cual. Es un resorte. Voy a fijar mi alambre allí. Voy a fijar mi cristal aquí. Y allí vamos a hacer nuestro entorche cerrado. Con la misma pinza tubular, vamos a hacer un doblez dejando despacio la parte más fina de nuestra pinza. Fíjense que utilicé la parte más pequeña para dejar el espacio. Entonces, allí vamos a hacer nuestra argollita. La argolla puede ser del tamaño que ustedes elijan, pero yo siempre la hago un poco más pequeña que el cristal. O incluso la hago lo más pequeño que me permite la aguja. En este caso no lo voy a hacer así porque es la idea es que lo vean bien. Entonces, fíjense, hice la argollita. Y con la pinza plana, yo voy a sostener mi argolla. Y le voy a dar vueltas al alambre alrededor del espacio que dejé. Fíjense, le di vueltas, le di tres vueltas. Y allí voy a cortar. Entonces, miren cómo queda. Queda un resorte abajo y la argollita arriba. Esta argollita, yo no la puedo abrir. Y a esto me refiero con que esto es un entorche cerrado. Yo no puedo abrir esta argolla y eso queda cerrado. Entonces, ese tipo de entorche es el que yo más utilizo. Porque tiene la ventaja de que te da mucha mayor seguridad. Por ejemplo, en el caso de las mamás que tienen hijos chiquitos, es muy común que jalen un collar o que jalen un zarcillo o que intenten jalar cualquier accesorio que la mamá tenga puesto en el momento. Entonces, este tipo de entorche le da mucha más resistencia a la pieza. Que un entorche abierto. Porque al momento de alar, la fuerza siempre va a tender a deformar entorches como este que hicimos en los videos anteriores. Entonces, por eso, yo utilizo mucho más esto. Este entorche cerrado que los entorches abiertos. Lo prefiero 100%. Entonces, tenemos el primer modelo. Vamos a hacer el siguiente. Para el siguiente modelo, antes de hacer el siguiente, vamos a medir cuánto nos quedó. Aquí estaba el doblez. Y nos quedaron 7 centímetros. O sea que gastamos 3 centímetros de alambre. Ya sabemos que para este tipo de entorche gastamos 3 centímetros. Volvemos a medir. 10 centímetros y hacemos el siguiente. Y ya así ustedes pueden tener un control. Por ejemplo, no es necesario que cada vez que van a hacer este entorche, ustedes midan. Ustedes ya saben que un entorche más o menos de este tamaño, con este tamaño de argolla, gasta 3 centímetros. Ustedes hacen su tablita, tienen la cantidad que gastan para cada tipo de entorche. Y cuando hacen la pieza no tienen que estar midiendo constantemente. Ya tienen un aproximado de lo que va a gastar. Y a partir de allí pueden calcular sus precios. Entonces, tienen acá. Medimos nuevamente 10 centímetros. Así los medí. Medimos, ajá, 10 centímetros. Insertamos el cristal. Y a diferencia de la anterior. Aquí sí vamos a cambiar un poco el orden. Vamos a tomar 4 centímetros. Bueno, vamos a tomar. Voy a tomar 4 para que lo vean bien. Probablemente sea mucho. Pero me interesa que perciban bien el entorche. Entonces aquí vamos a hacer un doblez. Pueden doblar con ayuda de sus uñas, de la mano, no hay ningún problema. Entonces allí van a doblar. Y fíjense, le estamos dando la vuelta al alambre. Y estamos llevando nuestro alambre al perpendicular que tenemos acá. Y alrededor de él vamos a dar unas vueltas. Yo voy a dar 2, en este caso. Y voy a cortar. Entonces corto. Y ahí me quedó. Fíjense, esto fue lo que me quedó. Entonces con la pinza tubular, en este tramo de alambre que me quedó perpendicular al cristal, voy a hacer mi argolla. Entonces observen. Yo voy a hacer mi argolla, dejando un ligero espacio, siempre. Entonces, yo voy a hacer mi argolla. Observen que muevo el alambre, no muevo la pinza. O sea, yo no hago esto. Porque si yo hago esto, corro el riesgo de lastimar el alambre. De lastimar. Observen. Que yo muevo el alambre. No hago esto. Si yo hago esto, corro el riesgo de dañar el alambre. Entonces, hacemos la argollita y con la pinza plana, vamos a sujetar la argolla y a dar vuelta a nuestro alambre. Que dejamos en el exceso. Entonces, damos vuelta. Como utilizo una cantidad superior a la que necesitaba realmente, yo la voy a dejar de adorno. Entonces, yo le doy vueltas. Para que quede de una vez. De acuerdo. Acomodo aquí. Que se fue un poquito el alambre. Entonces lo acomodo. Y ahora, con la pinza plana, lo voy a ir llevando hacia la base. Fíjense, ahí escondí la punta. ¿Ve? Ahí queda escondida. Entonces, en este caso yo no corté inmediatamente, porque como dije, corté un exceso para que vieran el entorche. Y de una vez quedó de adorno. Entonces, les queda el entorche con el adorno arriba y un alambre acá que también hace la función de adorno. Les queda así. El tercer tipo de adorno arriba, en este caso, nos quedó, antes de pasar al tercero, nos quedaron unos 5 centímetros, es decir que gastamos 5 centímetros en el entorche. Estiramos, medimos 10 centímetros, y vamos a insertar nuestro tercer cristal. Para este tercer cristal, vamos a hacer una variación del primero. Entonces, observen, vamos a tomar, dejar un espacio, y vamos a tomar en la parte más fina de nuestra pinza tubular y vamos a hacer una argolla, lo más pequeña posible. Incluso, si la quieren hacer más pequeñita, pueden cerrar un poquito con la pinza plana. Porque me interesa que sea lo más pequeña posible. Entonces, vamos a cerrar allí, y le vamos a dar vuelta al excedente alrededor de nuestro alambre. Lo cierro. Corto el exceso. Me aseguro de que no quede nada levantado. Para eso, ustedes simplemente pasan en los dedos. Si ustedes sienten una puntita, revisan dónde está, y cortan, o la esconden bien, para que no moleste. Entonces, fíjense cómo me va a quedar abajo. Y luego, con la pinza tubular, vamos a hacer, igual que en el primer entorche, vamos a hacer una argolla. Pero, como me interesa que aprendan varias técnicas, en este caso la vamos a hacer doble. Vamos a dar dos vueltas. Estas argollas así reforzadas son muy útiles, sobre todo en terminaciones. Yo las uso mucho el reforzar el entorche cuando va a ser como el contacto con un broche, o de repente con un zarcillo, porque estos son colgantes. Entonces, el tener una doble argolla siempre me da mayor seguridad. Cortamos. Y nos queda listo. Entonces, fíjense, este nos queda así. Es parecido al primero, solo que no hicimos un resorte, sino una argollita cerrada. Y ya estos son nuestros tres primeros tipos de entorche cerrado con alambre 24 y un cristal 4. Si te gustó esta tercera parte de tipos de entorche, si te ha gustado la serie en general, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te avise cuando subimos nuevo material. ¡Chau!